La, 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 la Brilla el cielo de diamantes, los corazones se excitan El mundo comienza a florecer, porque hay pasiones que ahora se conquistan Suenan lindos cascabeles, ya la nieve está brillando Felices cantamos la canción de navidad, brilla el sendero, vamos andando Porque andan los pájaros cantores, canciones de amor y navidad Yo sé que vendrán tiempos mejores, que alegre el corazón nos dejará Brilla el cielo de diamantes, los corazones se excitan El mundo comienza a florecer, porque hay pasiones que ahora se conquistan La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Brilla el cielo de diamantes Los corazones se excitan El mundo comienza a florecer Porque hay pasiones que ahora se conquistan Suena lindos cascabeles Ya la nieve está brillando Felices cantamos la canción de navidad Brilla el sendero, vamos andando Hoy cantan los pájaros cantores Canciones de amor y navidad Yo sé que vendrán tiempos mejores Que alegre el corazón nos dejará Brilla el cielo de diamantes Los corazones se excitan El mundo comienza a florecer Porque hay pasiones que ahora se conquistan La, 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 la Y se conquista el amor que se da La, 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 la Ay, qué locura tu risa La, 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 la Y brillo el cielo de diamantes La, 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 la La, 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 La 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 la